instantáneas médicas es tiempo de cambiar la historia de la obesidad en méxico la obesidad es una enfermedad crónica multifactorial costosa asociada a múltiples factores de riesgo y enfermedades como las cardíacas diabetes hipertensión disipidemias apnea del sueño y varios tipos de cáncer y ahora para formas graves de kobe 19 por lo que se debe modificar el rumbo del tratamiento de la enfermedad ya que por su complejidad requiere de un tratamiento multidisciplinario que le proporciona al paciente herramientas y tratamiento integral adaptado a sus necesidades empático y sin estigma el 2022 inicia con un nuevo enfoque a través de la campaña cambiando la historia de la obesidad que presenta la compañía farmacéutica y faceltics la cual busca que el paciente tome conciencia acerca de la importancia de acudir a un profesional de la salud para que pueda guiarle en función a su historia de vida hábitos y necesidades el doctor ricardo luna socio fundador de la sociedad mexicana de obesidad dijo que es importante que el profesional de la salud construya nuevas estrategias para el diagnóstico vigilancia y control de la enfermedad hasta alcanzar las metas realistas con su paciente basado en un tratamiento individualizado el gran reto que tenemos como sociedad es reconocer que la obesidad no es una enfermedad estética en méxico 74.2 por ciento de los adultos viven con sobrepeso u obesidad y 81.6 por ciento tienen obesidad abdominal por edad las prevalencias más altas se encuentran en la cuarta y quinta década de la vida en la cual 83.6 por ciento de la población presentó sobrepeso u obesidad lo que es 4.3 veces más la posibilidad de tener obesidad en este grupo de edad que en la segunda década de la vida el doctor julio morfín gerente médico de ifa celtics subrayó que tratar la obesidad seriamente supone impulsar un cambio desde la raíz de esta enfermedad tan compleja además de atender las posibles comorbilidades para la cual y faceltics presentó la campaña cambia la historia que busca el reconocimiento de la obesidad como una enfermedad y la importancia de visitar al profesional de la salud para tratarla seriamente la comunicación se llevará a cabo a través de plataformas digitales y toda la información se podrá consultar en la página web https dos puntos diagonal diagonal obesidad seriamente punto mx diagonal con ello médicos pacientes familiares y público en general lograrán cambiar la historia de la obesidad a su salud el programa de los especialistas le mantiene actualizados los avances en materia de protocolos procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado